Saludar es a Jairo Castillo, el tigre, el colombiano que está próximo a meterse en un partido pero sin embargo tuvo la deferencia de atender Infierno Rojo Radio. ¿Cómo está Jairo, Nelson Lafitte y Carlos Maidana en el aire de Infierno Rojo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Un saludo ahí a la mesa. Bueno, estás a punto de salir a la cancha con Boyacá Chico, hoy como ayudante de campo, obviamente, del conjunto colombiano. Sí, sí, estamos acá, a las 8 arrancamos, empieza el partido y esperemos, esperemos que nos vaya bien, queremos ganar. La cancha hay que hacerla respetar. Ajá, juegan de local, por supuesto. ¿Qué se siente estar del otro lado ahora? Porque nosotros hoy vamos a hablar de los delanteros, de los goleadores, de lo que pasa dentro del campo de juego pero hoy te toca otro rol, otra función. ¿Cómo te sentís ahí? Sí, me preparé, o sea, me preparé para estar acá, para estar de asistente técnico, entrenador de delanteros, como lo hago acá. Y es lindo, es bacano, como decimos nosotros, porque sigo estando en el fútbol, sigo aprendiendo desde afuera, de otro rol que me toca ahora con los jugadores, enseñarle a la definición, estar con el cuerpo técnico y haciendo escuela, haciendo escuela en lo que nos toca ahora en el rol de asistente y de entrenador de delanteros porque acá, chicos. Jairo, buenas noches. Bueno, la consigna de esta noche justamente era recordar a varios delanteros que fueron pasando, sobre todo en los últimos años, por Independiente. Pareciera como que fue hace mucho y en realidad no hace tanto, que te tocó estar en dos oportunidades en Avellaneda. Te quiero preguntar por lo más general, primero, ¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza cuando te hablan de Independiente? No, Independiente es la grandeza. No gané títulos, pero igual, como me trató la gente en mi llegada, lo que fue el pato llevarme a Independiente, lo que se vivía en los clásicos, en ganar clásicos, y al respeto que siempre me tuvo la hinchada y yo hacía ellos, ¿no? Bueno, justamente, nombrabas los clásicos, y hay veces, y esto lo decíamos con Nelson al inicio, que algún delantero, quizás no por ganar un título, pero sí por meter algún gol importante, por meter algún gol que deja huella, termina siendo recordado por la gente. Y posiblemente, el gol que más recuerden los hinchas Independiente, en tu caso, sea el que te tocó hacer en el clásico de Avellaneda, allí en la doble visera. Contame los recuerdos de aquel partido, de aquel gol, las sensaciones, las emociones de aquel momento. No, teníamos que ganar, porque los clásicos se ganan, por lo que era la hinchada, el entorno, por mi primer clásico también, el cariño que el pato me tenía, mejor dicho, la camiseta que yo tenía por debajo, se hacía gol, y me tocó, me tocó a mí meterla, mostrar esa camiseta, y eso es lo que queda, ¿viste? También, en el poco tiempo que estuve, yo creo que, que me mostré... Ay, se nos cortó, bueno, ahora lo volvemos a llamar. Bueno, ¿qué marca? ¿no? También porque, fíjate, es lo que le iba a preguntar, que ahora seguramente podremos restablecer la comunicación. Sí. ¿Qué marca dejó el pato, por ejemplo, en él? Claro. Porque tampoco es que lo tuvo tanto tiempo. No, pero fue el técnico que apostó por él, luego de una salida conflictiva de Vélez. Claro. Había tenido una aparición muy resonante en el fútbol argentino, Jairo Castillo, en su primera etapa, en Vélez Arfil. Y como a veces suele pasar, quizás, con algunos jugadores extranjeros, no termina de acomodarse o aclimatarse, y cuando le toca venir independiente, el que apuesta fuerte por él, es justamente José Omar Pastoriza, que lo suma al plantel, que lo cuida casi de esa forma paternalista que tenía justamente José Omar Pastoriza con algunos jugadores, viste, que de repente están esos técnicos que se hacen padres de algún jugador, lo cuidó mucho, le tuvo mucha fe, y bueno, justamente cuando Jairo le toca meter aquel gol recordado, bueno, es el homenaje que justamente él hace. Estábamos hablando justamente de eso. estábamos hablando justamente de que no me pasó por alto que nombraste varias veces al Pato Pastoriza, y quiero preguntarte, bueno, qué te quedó del Pato, y hoy que te toca estar en la conducción técnica, qué cosas del Pato pones en práctica. del viejo, del viejo, la frase del viejo, hay que salir a ganar, mejor dicho, poniendo hasta el alma, y eso es lo que le inculco acá a los muchachos, dice que, como si fuera el último partido, y hay que, hay que ganar los partidos, hay que ganarlos. eso era lo que al viejo le gustaba, y la frase de él, impresionante. ¿Y qué fue lo, a ver, la anécdota más trascendente que tenés con el Pato? Porque, siempre que hacemos alguna entrevista con un jugador que lo tuvo, ¿te cuenta de alguna, de alguna cuestión pícara, de algún asado, de alguna charla? ¿Qué fue lo que más te quedó del Pato, así en anécdota, alguna situación? La mía, tengo, la mía, tengo una brava, jugaba, jugamos, llegó, llegó el Pocho, llegó toda esa banda, pues, que teníamos, y, contra Olimpo, en Bahía Blanca, y allá jugaba la espada, ¿viste? El central ese grandote, que pegaba más que, mejor dicho, y no, la espada me estaba dando un patada por todo lado, y me le acerco al viejo, y le digo, viejo, sacame, que ese man me va a matar, me dice el viejo, la puta madre, negro cagón, seguí, 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 cinco minutos más. Era, era bravo, ¿no? Era, era, era tremendo el Pato, entonces. No, el Pato era una cosa loca, pero, muy, muy querido el viejo. Jairo, eh, es muy difícil ser delantero independiente, la presión es, es doble, es extra, eh, respecto, obviamente, a todos los clubes por los que te pasó a tocar. Obvio, obvio, porque, si te pones a ver todos los delanteros que, que pasan por el rojo, eh, desde Forlán, desde el Kun Agüero, desde, desde más atrás, todos los que pasaron, todos goleadores, a todo mundo casi le fue bien, eh, llegar al rojo, a Usurriaga, que era una cosa loca, ¿viste? Entonces, por lo menos uno que llega de Colombia, todos los que pasaron de Colombia, los delanteros, si te pones a ver, Usurriaga dejó la vara muy alta, entonces, el que llega ya, y llega independiente, eh, al equipo le gusta que, que el jugador juegue, que juegue bien, que sea vistoso, que, que, si no hace mucho gole, pero que juegue, que sea vistoso, entonces, la presión es grandota, y tras de eso, de los clásicos, tienes que ganarlo sí o sí, entonces, ponerse la camiseta del rojo, los delanteros que llegan, tienen que ser importantes, y tienen que aguantar la presión, de llegar a un equipo grande. Jairo, para ir cerrando, y agradeciéndote, porque además sabemos que ahora, eh, en minutos vas a estar preparando, lo que es el partido, ¿cómo lo ves, eh, hoy a la distancia? ¿Qué es lo que podés ver hoy, a la distancia independiente? ¿Lo seguís? ¿Lo seguís cada tanto? Eh, el viejo estadio que, que tenía independiente, ya no es el mismo, por caso, en el que te tocó jugar, eh, quizás ya en la vuelta, recién en tu segunda etapa, pero hoy ya está, mucho más, eh, remozado, ¿cómo lo ves a la distancia de este equipo? Mira que lo seguía más, cuando estaba el otro técnico, el viejo, ¿no? Sí, a Holland, ahora lo he visto muy poco, lo he visto muy poco, pero, sé que han llegado buenos refuerzos, que tiene un equipazo, ¿viste? Y que ojalá al nuevo técnico, al que está ahora el joven, le vaya muy bien, porque eso es lo que quiere uno, a la distancia, no lo estoy siguiendo, tanto como lo seguía antes, pero esperemos el repunte, como siempre. Decías que lo seguiste en el momento en el que estaba Ariel Holland, ¿pudiste ver aquella Copa Sudamericana, que en el 2017 ganó Independiente, en el Maracaná, ante el Flamengo? Todo, 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 lo vi todo, lo seguí todo, por eso te digo que ahí estaba yo como más, más metido en el cuento con Independiente, ahora no, pero sí lo vi todo como jugaba, y todo lo que decían del viejo que le ponía en los entrenamientos, todo lo que hacía, o sea, me reía, igual, y igual le salió y le salía, y Independiente quedó campeón. Te mandamos un abrazo grande, te deseamos lo mejor, éxito, y bueno, seguramente, imagino que los pasos por delante serán el día de mañana de dirigir un equipo, y por qué no, y por qué no dirigir el día de mañana un equipo argentino, y volver a verte por estos pagos. Pues un abrazo grande, y bueno, lo mejor para tu carrera. Bueno, mi hermano, gracias por la oportunidad, gracias. Bueno, hasta ahí Jairo Castillo, en este arranque de mi delantero.